Arden las llamas Es azul como el cielo y negra como el alma de enviado Se lleva todo mi dinero y hacemos el amor en el baño Río en la espalda, se clava el puñal Me empuja hasta el borde, me obliga a saltar Es azul como el cielo y negra como el alma de enviado Se lleva todo mi dinero y hacemos el amor en el baño Río en la espalda Una noche con ella y no podrás dormir más Te hará que la busques aunque no puedas más Porque es azul como el cielo y negra como el alma de enviado Se lleva todo mi dinero y hacemos el amor en el baño Río en la espalda Río en la espalda Río en la espalda Río en la espalda